...a los inmigrantes en toda legislación de recuperación económica. En tanto, se agota el tiempo para los dreamers, aunque hoy la administración Biden apeló el fallo de una corte tejana contra DACA. El caso de Texas, ese juez puede llegar a la Corte Suprema, y no sabemos lo que va a pasar en esa corte, y por eso tenemos que pasar la ley. Por ahora no hay fecha para la recomendación en el Senado, pero podría ocurrir tan pronto como este fin de semana. No salimos con ni un sí, ni un no, y seguimos en la negociación, estas conversaciones que mantengan esta veladora ascendida.